Hola, un saludo para todos. Antes de viajar a Cuba, yo estaba preguntándole a muchos cómo podía pasar una juca para Cuba. Nadie supo responderme, pero tomé el riesgo y la pasé todo muy bien. Si quieren saber cómo pueden pasarla o cómo yo la pasé, ahí les voy a decir. Bueno, yo agarré la juca y la separé por partes. En un maletín metí la parte de abajo, en otro metí esta parte, en otro metí esta otra parte y metí la copa dentro de un zapato para que no se me rompiera. Así, dividido en partes por todos los maletines porque iba con mi hija, eran cuatro maletines. Así pude pasarla en partes sin ningún tipo de problema. La manguera también la metí junto en la maleta donde iba la copa. No sé si la vieron, si no la vieron, tal vez no supieron identificar qué era porque iban todos los maletines una parte. Y así la pasé perfectamente bien. Si quieren intentarlo, pueden hacerlo. Tal vez fue suerte o tal vez no supieron cómo iba por pedazos. No se supo qué era, pero gracias a Dios logré pasarla. Y todo perfecto. Muchas gracias. Pueden ver todos mis videos en YouTube. Buscando Adelx1. Ahí están todos mis videos de Cuba. Muchas, todas mis vacaciones emocionantes. Travesuras. Hay de todo. Compartir con la familia. Fumar la juca. Todos la probaron. Se divirtieron mucho fumando. Unas vacaciones muy ricas, aunque muy cortas. Solo una semana, pero la disfruté al máximo. Suerte. Suerte. Y lo intentan que la puedan pasar como yo lo hice. Mucha suerte a todos. Bye.